...fuerza y se siente en todo el país. Los reportes de riadas e inundaciones se conocen todos los días. Estamos en alerta. La temporada de lluvias aún no acaba. ¿Cómo afrontamos las consecuencias? En instantes. Buenas noches, saludamos a todo el país. Buenos días, bienvenidos al Día Central. Desde Santa Cruz estaremos hablando de Luis Fernando Camacho... ...porque no hubo traslado ni tampoco hubo juicio... ...pero lo que sí hubo fue gran afluencia de personas... ...entre ellos los familiares de Luis Fernando Camacho... ...quienes esperan que el gobernador esté presente el 11 de abril en Santa Cruz. Los detalles en instantes. Este fin de semana se registró una intensa lluvia en Cochabamba. Lamentablemente, el municipio de Clis ha sido uno de los más afectados. Amanecieron inundados. Son decenas de casas, cultivos que se han visto afectados... ...y lamentablemente una persona perdió la vida. Vamos a estar con todos estos detalles. Y en La Paz estaremos hablando de la campaña que hemos iniciado por una adolescente tricelda. Tiene 15 años, llegó del departamento de Pando con un cuadro aparentemente de dengue hemorrágico. Lastimosamente, después de estudios que se le realizaron en la sede de gobierno, determinaron que tiene leucemia. Estaremos contando su historia y viendo cómo toda la población puede apoyar. Y en los deportes fue jornada de clásicos en todo el territorio nacional. Estaremos mostrando los mejores goles de la fecha número 5. Esto y mucho más tendremos en esta edición, porque al día está de impacto. Quiero informarles de que cuatro internos más han sido hoy recapturados en el norte de Potosí. Usted recuerda que 17 reos fugaron hace varios días del penal de San Miguel de Uncía. Sin un día domingo, aún quedan 10 prófugos. El trabajo de búsqueda y localización de estas personas para su recaptura no ha cesado. La policía continúa en la búsqueda de estos prófugos quienes burlaron la seguridad en el penal de San Miguel de Uncía. Conjuntamente, la coordinación de otros departamentos se está procediendo a la búsqueda de 10 reos quienes se fugaron el pasado fin de semana. Fruto de esto, después de haber tenido el domingo pasado y el día lunes 4, o mejor dicho martes 5, la recaptura de tres de ellos, el día sábado en la madrugada al promedio a las 4 de la mañana, en un trabajo coordinado con el comando departamental de policía de Cochabamba. Se ha logrado en el norte de Potosí, próximo ya al departamento de Cochabamba, la recaptura de cuatro privados de libertad más. Ellos han sido destituidos al establecimiento penitenciario de Uncía al promedio a las 8.30 de la noche. De esta manera, el trabajo, como les manifiesto, no ha cesado. Continuamos trabajando, el personal policial que continúa en el norte de Potosí, como su esfuerzo, está aún trabajando en el tema de búsqueda de información del paradero de estas personas. Y lo que esperamos es dar lo más pronto posible con ellos y recapturarlos para restituirlos al establecimiento. De los 17 se han recapturado ya 7, estamos tras los pasos de 10 personas todavía para recapturar y ponerlos o disponer que vuelvan a ser destituidos al establecimiento penitenciario. Amigos, abrimos nuestras plataformas digitales para recibir su comentario, su opinión. Uno de los temas, vidas y casas en riesgo, ¿qué medidas toma ante la emergencia por las lluvias? Estamos esperando su participación. Y los deportes no pueden faltar en nuestras redes sociales. Tienen que ver con el partido de Always Ready, el partido de visita ante el Nacional de este día jueves. Copa Libertadores de América, ¿podrá Always Ready avanzar a la fase de grupos? Recordando que el equipo de Oscar Villegas ganó por un tanto contra cero y ahora va en busca de la clasificación a la fase de grupos. Entonces, participe y comente. Hoy ha comenzado la apertura de sobres de 715 postulantes a las candidaturas para las elecciones judiciales, pero hay un dilema. Pocas mujeres fueron las que se han postulado. Y entonces, la Asamblea Legislativa va a tener que dilucidar entre declarar desierta esta convocatoria o, en todo caso, ampliar las postulaciones. A ver, veamos. Si es que no se alcanzó, vamos a evaluar y posteriormente se tendrá como indica la ley, ¿no? Hay dos caminos. Uno, entrar a lo que sería de lleno para poder llegar hasta por lo menos declarar desierto en algún momento, pero sí, en caso de no, ampliar un plazo de recepción de sobres todavía por una semana o dos semanas. En este momento, lo que nosotros planteamos desde la Banca de Comunidad Ciudadana es que podamos hacer una ley de excepción. La ley de excepción nos va a permitir hacer una modificación a la temporalidad de la convocatoria para que se pueda ampliar el plazo entre 7 y 14 días y esto pueda subsanar los espacios que no han cumplido la paridad. En ese caso, nosotros creemos que con la voluntad política necesaria, el día miércoles, más tardar jueves, ya estaríamos con la ley aprobada en ambas cámaras y el presidente tendría que promulgarse. ¿Mucho más complicado el hecho de declarar desierta la convocatoria que una ampliación? Indudablemente que es mucho más complicado declarar desierta. Una salida alternativa o intermedia podría ser ampliar los plazos, pero creo que eso amerita que hagamos un análisis, nos reunamos las fuerzas políticas y busquemos lo que sea mejor para el país. Nosotros ya como comisión podemos también tomar decisiones para declarar cuarto intermedio, pero hasta el día viernes tenemos que terminar todo porque hasta ahí nuestro plazo de 5 días. ¿Qué sigue después de eso? Después de eso se va a publicar dos días, todos los que se han sido habilitados, inhabilitados, sábado y domingo y después de eso ya va a ser el tema de representación de impugnaciones que también va a ser 5 días. Pero vamos a revisar algunos datos importantes en torno a los postulantes para autoridades judiciales. Muy bien, tenemos este dato, ¿no? Son 175 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional. 265 para el Tribunal Supremo de Justicia. En total serían 440 que la Comisión Mixta de Constitución tiene que revisar. Siguiente cuadro, 175 postulantes al Tribunal Agroambiental. 265 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Total 275 que también la Comisión Mixta de Constitución está analizando. Bien, vamos a seguir por favor porque en total se han inscrito hasta el día de ayer, que era el último día, 715 postulantes para estas candidaturas. Ahí está, son algunos datos de apoyo que usted tiene que conocer en torno a las postulaciones en esta etapa de preselección de autoridades judiciales. Pero vamos a cambiar de tema, amigos. Acompáñenme porque tenemos que hablar de la lucha contra el narcotráfico. En Oruro se realizaron cuatro operativos con un golpe al narcotráfico de aproximadamente un millón de dólares. Nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Lo que usted ve a mi espalda es marihuana. También nada de narcotráfico y pasta base de cocaína. En esta oportunidad ha dado un duro golpe al narcotráfico. La afectación que hemos podido realizar al narcotráfico en esta semana y en los cuatro operativos es de un millón ciento noventa y cuatro mil novecientos noventa dólares americanos. Realizando la requisa del motorizado, logrando encontrar tres bolsas de yute, dos de color blanco y una de color celeste en su interior, conteniendo una sustancia verduzca de color y olor característico a marihuana. Mismos que sometidos a la prueba de campo dio positivo para marihuana, por tal motivo se procede a la aprehensión de tres personas de sexo masculino, secuestrando la sustancia controlada como es la marihuana y del vehículo tipo minibus color blanco. En la cosetera Chayapata Potosí, en la altura Comunidad Crucego de la provincia de la barra del departamento de Oruro, se observó un vehículo tipo minibus de color blanco, marca Toyota, con placa de control 5230 IRK, 285 paquetes restangulares, borrados con cinta masquí transparente y de diferentes colores, conteniendo cocaína. Y cuatro taques de nylon conteniendo marihuana. Estos son los vehículos que usted observa, entre motocicleta y vehículos que en esta oportunidad la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha realizado la incautación, como también así, personas aprendidas. personas aprendidas, seis, vehículos secuestrados, cuatro, celulares secuestrados, uno, coloridato de cocaína, total 207 kilos con 950 gramos, pasta base de cocaína, 252 kilos con 400 gramos, marihuana, tenemos 144 kilos con 450 gramos. Bien, escuche eso por favor, porque el Pasto de Unidad está convocando a un nuevo congreso en la ciudad de El Alto y organizaciones sociales indican que Evo Morales puede asistir a este congreso. Esto va a ser un congreso más histórico, creo que estamos convocando abiertamente a todos, hermanos, todos los que participen, todos somos del instrumento, entonces seguramente 3, 4, 5 de mayo va a ser en El Alto. ¿Y Morales también puede asistir al congreso? No, puede asistir, es abierto, hermano, seguramente creo que es para todos, hermano, hemos invitado a todos, pero el hermano ya no ha querido convocar, se niega a convocar, ¿cuántos años? Según el estatuto dice, cada dos años tiene que renovarse el directorio, pero ¿cuántos años se ha quedado, hermano? Ya está autoprorrogado, hermano, en este caso se ha quedado eternamente, tampoco no sería bueno, entonces era que convoque, pero nosotros hemos rogado como pacto y no ha querido, hermano. Y le mostramos el momento en el que el director del régimen penitenciario se refería a la salida de Chonchocoro de Luis Fernando Camacho. Respecto al tema de Luis Fernando Camacho, recordaremos, hemos informado que llegó la orden judicial para que hoy 11 de marzo esté presente en su audiencia. Lo que habíamos informado también es que el director del centro penitenciario como máxima autoridad y en la responsabilidad que tiene de acuerdo a ley de cautelar por seguridad, ha mandado a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria solicitando informes respecto a la presencia física del prio de libertad Luis Fernando Camacho allá en el departamento de Santa Cruz. En ese sentido, este informe, y esta mañana el director del centro penitenciario de Chonchocoro de La Paz ha hecho conocer a esta autoridad estas determinaciones que se han asumido, obviamente adjuntando todos los informes y adjuntando también lo recepcionado por el órgano judicial allá en el departamento de Santa Cruz. El día viernes que se han traído todos estos informes y el día de hoy también que se ha complementado a través del director del centro penitenciario de Chonchocoro, porque el día viernes entendemos que por la hora no ha podido hacer llegar este otro informe complementario. El informe complementario sobre todo es de garantizar el tema de las audiencias virtuales que, como verán, nosotros hemos garantizado en otros casos la presencia física a través de la vía virtual presencial en tiempo real de los privados de libertad. El mismo privado de Luis Fernando Camacho ha estado en tipos de audiencias virtuales todo este tiempo. Ahora bien, confirmamos, la audiencia virtual ha sido trasladada para el próximo 11 de abril y hay una explicación, escuchen. La Procuraduría General del Estado ha planteado una corrección de procedimiento conforme venía anunciando el Procurador, no se le ha dado lugar en el entendido que habían sido notificados en dos oportunidades con la acusación del Ministerio Público y han tenido más de 50 días para subsanar, en todo caso, los errores que se han producido de efectos de su propia negligencia. No, no hemos sido pocas horas de la audiencia, eso se ha presentado el día viernes con mucha antelación, ¿no es cierto? Y el tribunal el día de hoy ha resuelto de manera real. Y se ha ordenado nuevamente que bajo, además, amenaza de sanción disciplinaria el director del Centro Penitenciario de Chonchocoro traslade en fecha 11 de abril al gobernador Luis Fernando Camacho hasta esta audiencia de manera presencial además debiendo presentar un informe del por qué no ha cumplido con el traslado del día de hoy. No puede ser prudente que se inicie este juicio porque no solamente existe ese vicio, ese error procesal que hemos dado a conocer, sino que existen otros vicios procesales. Tiene derecho a defenderse en un juicio y eso es lo que se le está prohibiendo al gobernador Luis Fernando Camacho. Pero él tiene la responsabilidad y la obligación de contar su verdad, pero va a ser presencialmente ante un tribunal. No hay las garantías necesarias para que pueda estar aquí presente. Nosotros hemos solicitado mediante un memorial que se pueda llevar mediante otras vías esta audiencia. Seguro ustedes han visto el mismo día y el de hoy, se han autoconvocado personas y así también desde la anterior semana. Entonces es por eso que nosotros hemos pedido siempre las garantías necesarias que puedan haber y ahí había un informe también por el que ha llegado por parte del régimen penitenciario también al mismo de esta sala, ¿no? La audiencia de juicio oral debía instalarse hoy, lunes 11 de marzo, a las 13 horas con 30 minutos en Santa Cruz. Sin embargo, el acto procesal fue suspendido para el 11 de abril a las 8.30 de la mañana. La sala del tribunal octavo de sentencia se vio repleta de personas, entre ellas diputados, senadores, asambleístas departamentales, además de familiares del gobernador Luis Fernando Camacho. El juicio oral es por el caso de Cretazo, denunciado en marzo del 2022 por asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo por la promulgación del decreto 373, documento que delegaba funciones de la máxima autoridad departamental al secretario de gestión institucional, Miguel Navarro. Y algo más que tiene que saber es que 11 personas han sido convocadas por el Ministerio Público para que declaren en calidad de testigos, entre ellas el gobernador actual en suplencia, don Mario Aguilera. ¿Cuánto tiempo debería durar este juicio oral? Debería ser relativamente rápido, no es un caso muy complejo. En donde vamos a demorar un poco es la producción de prueba testifical, la prueba documental es... ¿Cuántos testigos han sido convocados? Hemos convocado 11 testigos en total, no sé si vamos a producir a todos, eso depende de la estrategia y depende de qué aspecto se acredite con la producción de los primeros testigos. ¿Qué iba a declarar usted como testigo en esta audiencia? Lo que sucedió dentro de lo que yo fui testigo en cuanto al tema del proceso del decreto 373. ¿Qué sucedió? Que se hizo un decreto que se subió a la Gaceta y luego se lo bajó. ¿A quién asignaban como gobernador en ese entonces? Mediante ese decreto. En realidad el gobernador electo siempre ha sido Luis Fernando Camacho Vaca, el vicegobernador era yo, o soy yo todavía, y ese decreto lo que hacía era traspasaba responsabilidades a un secretario. ¿Cuánto tiempo estuvo ese decreto en la Gaceta? La verdad es que yo no podía, no sé cuánto tiempo quedó en la Gaceta, eso lo puede ver con DTI, que es el manejo interno del sistema. Nosotros cursamos dos solicitudes de comunicación que no fue respondida, que fue a través de un error involuntario que se subió a la Gaceta. Después, en cuanto a qué pasó con el decreto, seguramente ha habido un mal asesoramiento. Y tengo entendido que el gobernador Luis Fernando declaró que él había firmado el decreto en desconocimiento del contenido. ¿Fue legal el decreto? Si fuera legal no estaríamos aquí hoy día. Nos vamos al Puente Amor de Dios, al sur de la ciudad de La Paz, para ver cómo marchan los trabajos y también, tomando en cuenta que ya nos acercamos al cierre de este horario que han habilitado para el pase de los vehículos, cuál es la situación en el lugar. John Guzmán, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, amigos, en todo el país. Estamos solamente a unos 20, 15 minutos de que esta vía sea cerrada, según la determinación también de la Alcaldía Municipal. Recordemos que esta vía de la zona sur, que conecta hacia el sector de Aranjuez, hacia Mayasa, Mayasilla, pues va a ser habilitada desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Volverá a abrir precisamente esta ruta a las 12 del mediodía hasta las 15 horas. Y posteriormente a las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 21 horas. Quiere decir que ya la policía boliviana tendría que en minutos nada más cumplir también esta disposición sobre esta ruta que está haciendo, por supuesto, en completa vigilancia. Se están realizando trabajos por parte de la maquinaria pesada por el río que pasa por acá y que durante el fin de semana lamentablemente ha causado muchos destrozos, ha causado mucha susceptibilidad y preocupación entre la ciudadanía que vive por este sector y que en realidad estaba cerrada esta vía, estaba inhabilitada y que se habilitó los pasos correspondientes. Pero tú puedes observar, ahí esta gran cantidad de maquinaria pesada que está trabajando todavía para precisamente dar estabilidad a la zona y evitar también que el río, que por cierto todavía existe una alerta roja para la ciudad de La Paz, pueda seguir causando estragos y la verse afectada a la ciudadanía por esta zona, en la zona sur de la ciudad de La Paz rumbo a Aranjuez-Geraldo. Así está el panorama, vamos a ver qué es lo que hace la policía boliviana porque también hay gran cantidad de efectivos que están desplazados por este sector. Perfecto, John, y a usted, amigos, si tiene que circular por este lugar, tome sus previsiones, tome sus recaudos, porque faltan 15 minutos para que este punto, esta vía, se cierre y después será habilitada nuevamente a las 6 de la mañana, como nos decía nuestro compañero John Guzmán. Hasta otro momento, John. Fue terrible lo que ha pasado entre sábado y domingo porque el río La Paz se ha desbordado y se ha llevado por delante en la ciclovía, como ustedes han visto, la Bernida Hernández y Lesuazo, también el Parque Bartolina Siza. Ha quedado aquello hecho un caos. El trabajo continúa, pero le reiteramos una vez más, hay tres horarios para ingreso y salida por Aranjuez y Mallaza que usted tiene que respetar. Preocupados, tristes por las personas que están perdiendo, pero bueno, nos toca también dar la mano. Ayer esto era un mar. Nosotros ayer lloramos porque dijimos hemos perdido la vía, pero miren, hoy la estamos habilitando. Tiene un fin de semana de lluvias diluvianas que nos han golpeado, pero que hemos mostrado una capacidad de reacción. De forma intermitente va a estar habilitada esta vía, desde las 6 de la mañana hasta las 9, posteriormente de 12 a 3 y luego en la tarde de 6 de la noche a 9. Hay vehículos, motocicletas, incluso buses, que ya están pudiendo circular a la par de que la población también ha tomado la determinación de caminar. Esto por los trabajos que se van desarrollando, tanto en la plataforma como también en el cuidado a la orilla del río. Esta es una vía troncada, importante, estratégica, para llegar inclusive hasta el sector del río abajo, donde están todos los alimentos vegetales que se traen hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Mira, la maquinaria está trabajando sin descanso. Nos han asegurado que han trabajado toda la noche, por eso se tiene la vía habilitada, si no, no hubiera sido posible. Si bien el caudal no ha bajado, por lo menos se ha mantenido en los últimos dos días, se lo ve bastante crecido al río, tanto en caudal como también en velocidad. Te voy a decir que hay un marcador, Miriam, a la altura del puente Amor de Dios, el cual tiene cuatro colores, y todavía se mantiene en el color, al tope del color amarillo, luego viene el naranja y el rojo. Tras la declaratoria de emergencia del municipio de La Paz y todo lo que sucede, principalmente al sur de la sede de gobierno, como el presidente Luis Arce, se refirió en sus redes sociales a las actividades que iniciarán tras la declaratoria de emergencia y alerta roja en La Paz. Indicó que activamos, o que se activó, un plan de emergencia en coordinación con los ministerios de defensa y de salud, la gobernación, la alcaldía, las fuerzas armadas, policía nacional y otras instituciones para intervenir de manera inmediata y realizar la limpieza de todos los escombros en las zonas afectadas, rehabilitar las vías y poner en funcionamiento los servicios básicos como agua, luz, alcantarillado y garantizar la atención médica permanente. Se ha dispuesto también la movilización de 64 equipos adicionales de maquinaria pesada, como volquetas, retroexcavadoras, topadoras y 7.000 gaviones para la construcción de muros de protección, 3.300 bolsas de cemento y más de un millar de herramientas menores. También se instruyó la movilización adicional de 890 efectivos del Comando Conjunto de Respuesta Inmediata ante eventos adversos de las Fuerzas Armadas, 500 efectivos de la Policía Nacional y 300 de la Municipalidad. Este plan tiene una inversión de 43 millones de bolivianos y un horizonte de ejecución de 60 días. A ver, más detalles, porque después de una revisión que se ha realizado esta tarde, ha comenzado la aplicación de ese plan de emergencia después del dictamen que se dio ayer para intervenir inmediatamente en aquellos lugares afectados por el desborde de ríos en el sur de la ciudad de La Paz. Un equipo interinstitucional conformado por los Ministerios de Salud, de Defensa, la Gobernación de La Paz y la Alcaldía Paseña realizaron una inspección por esta zona y como primera tarea, las autoridades señalaron que se van a realizar tareas para reencauzar los ríos. Posteriormente se va a realizar la rehabilitación de las calles y las vías, los puentes y otros accesos. Se estima que estos se realizan en un lapso de dos meses. Hemos estado aquí con ustedes desde el día sábado y vamos a seguir de aquí en adelante de manera continua. De acuerdo a lo que es establecido, ustedes han podido ver, ya tenemos la ambulancia que está presente, que ya la han visto durante el fin de semana. También se están sumando a las brigadas del Ministerio de Salud para poner diferentes puntos y uno de esos va a estar justamente aquí, en amor de Dios, para que nosotros vayamos generando una coordinación y una asistencia. El encargo de nuestro presidente, Luis Arce Catacora, es que a partir de hoy día estemos aquí presentes, trabajando, ayudando a cada uno de ustedes, junto a nuestras Fuerzas Armadas, Defensa Civil, todo lo que tengamos que hacer en todo lo que es se encauce de ríos, se tira de escombros, la construcción de gaviones. Y posteriormente también estaremos trabajando en todas las necesidades que tiene esta zona por las afectaciones que ha tenido estas intensas lluvias. Pero la ciudad del Alto también sufre por las últimas lluvias. Mire lo que sucedió en Río Seco, Urbe Alteña. Con esa fuerza pasaba el río, precisamente golpeando los puentes, los pasos peatonales en Río Seco, en la ciudad del Alto. Estas imágenes se registraron el fin de semana por la intensa lluvia que cayó prácticamente en todo el territorio nacional. De esta manera, con esta agresividad, pasaba el agua en Río Seco, en la Urbe Alteña. Hay que decir algo, por favor, antes de ir con la siguiente nota que tiene mucho que ver con lo que ha pasado el fin de semana en el Alto con relación al Río Seco. No se coloque cerca cuando ve que el caudal del río está avanzando y está viniendo con mucha violencia. Es muy peligroso para usted, para sus mascotas, incluso si usted está en vehículo. Yo quiero decirle que después de esa terrible lluvia como usted ha visto el comportamiento de este río, de Río Seco, hoy hemos visto a la alcaldía realizando trabajos en aquel sector. Ha alcanzado el canal que está canalizado casi al 98%, ¿no? Por eso justamente acá la pasarela lo ha movido, ¿no? Lo ha inclinado. Ya estamos colocando en su lugar y dando la seguridad. En lo posterior nosotros vamos a hacer la recomendación al subalcalde de que tiene que elevar por lo menos unos 10 a 15 centímetros para que exista mayor seguridad. Porque justamente si hubiese estado pasando y él hubiese volteado, hubiésemos tenido un accidente de personas. Estamos realizando los trabajos que podamos, ¿no? Pero, ojo, esa emergencia, eso que... En Instante C, al día. Quédese con nosotros porque en breve le vamos a contar la historia de esta jovencita. Tiene 15 años, Briselda. Sabe, está atravesando un cuadro muy delicado de salud. Está luchando prácticamente por su vida. De pando a la paz. Aquí se está haciendo atender. Pero enseguida le vamos a contar cuál es el cuadro que ella está padeciendo. Casas destruidas, animales muertos, cultivos perdidos. Clisa, en Cochabamba, también sufre las inundaciones. Comunidades, distritos afectados. Estaba el agua casi, casi llegando como 50, 80 el agua. Después de mi caso, cayó la casita también un segundo. Clisa quedó en medio del agua tras intensas lluvias del fin de semana. Son al menos 15 viviendas que han colapsado y esta es una de ellas, donde cuatro personas jóvenes lograron salir con vida antes de que colapse esta vivienda. O sea, ha cedido ya el techo de algunas casas y la parte de mi casa igual está afectada. Yo creo que con el transcurso del día yo creo que tal vez va a ceder y ojalá, esperemos que no. Estamos hablando más de cuatro mil hectáreas afectadas y entre las familias estamos hablando también más de cuatro mil familias damnificadas. Y tenemos también, como dije anteriormente, una persona fallecida que tratando de desguardarse su vivienda se ha caído en un canal y lamentablemente ha perdido la vida. Estaba aquí el agua. ¿Cómo ha quedado su sombradilla? Totalmente ha aduinado la Habán porque estaba en florecimiento. Eso yo creo que ya no va a recuperar. Ya no sirve. Ya no sirve. Pierde. Miren, ya han pasado 24 horas desde este desastre que se ha presentado en Clisa. Algunas calles permanecen anegadas, anegadas de agua, como usted está viendo. El agua alcanzó más de un metro de altura en diferentes calles. Poco a poco ha disminuido el nivel de agua. La circulación vehicular no se ha visto tan afectada, pero sí se les pide, por favor, que circulen con precaución. Mientras, en el centro de la ciudad, la fuerza del agua arrastró lama y basura, obstaculizando la circulación vehicular. La unidad de gestión de riesgo ha desplazado cuadrillas, reiteramos esto en Clisa, para limpiar bocatormentas y también avenidas. Seguimos en el municipio de Clisa, donde la familia Ticona sufrió nuevamente una desgracia. Por segunda vez, su casa se inundó. Los cinco integrantes quedaron en la calle. Y era demasiado, era increíble el agua que venía por este lado. Mi casita se está caer en todo. Vamos a buscar dónde pasar la noche, no tenemos dónde ir. Dolor en la familia Ticona, porque es así como ha quedado su vivienda, ubicada en la zona de Uruqueña, en el municipio de Clisa. La familia, desesperada cuando el agua entró por la parte posterior de la vivienda, afectándola y llenándola totalmente de agua. Ahora la familia pide atención de las autoridades porque lo han perdido todo. No logramos sujetar el agua, nos venció y nos venció, no se podía sujetar. Se ha llenado a mis cuartitos. A toda mi casita se ha llenado. Lo que puedo, hemos podido sacar. Lo que pudimos, hemos logrado sacar. Lo que no, no. Con mi hijita con discapacidad nomás estaba. Tengo una hija con discapacidad. Con ella y con mi nietita vivo yo aquí. Y segunda vez, ¿qué está haciendo? En anterior no había tanto como ahora, pero sembradíos nomás era. En anterior, ahora sí nos ha atacado a las viviendas. Es lo que queda de uno de los dormitorios de la casa de la familia Ticona. El muro está prácticamente ya por colapsar y en el suelo han logrado recoger lo que podían. Ropero, mesas tenía. Algunas cosas sacamos, algunos no se han quedado. Los vecinos, los jovencitos han entrado a ayudarnos. Ellos ya las huevos me lo han sacado. Uno de los tres dormitorios que ha colapsado en esta vivienda. El colchón todavía se encuentra bajo el agua y algunos de sus muebles que no lograron salvar. El cuarto de lado era la cocina, que también ha quedado llena de agua. Aproximadamente todavía se tiene unos 20 centímetros de altura, como pueden observar ustedes. Y así es como ha quedado. Y la tele, la hornilla que tenían acá y también, mire, incluso algunos de sus productos que ella utilizaba para poder cocinar. Pedimos ayuda, colaboración, no tenemos nada. Todo se ha mojado, todo se ha llevado el agua. Necesitamos víveres. Todo tipo de ayuda es bienvenido. Yo soy mujer sola. Mi esposo ha fallecido hace tiempo. Yo he sido padre y madre para mis hijos. Ahora he quedado sin nada. Mi casita se está caiendo todo. Por favor, pido ayuda. Por lo menos en La Paz decíamos que hace 30 años que no teníamos este tipo de lluvias. Tan largas. Sí. Tan intensas. Y es que en muchos casos la gente se sorprende porque para estas alturas del año ya habíamos pasado esta temporada de lluvias. Claro. Lastimosamente el Senado me ha dicho que van a continuar un tiempo más. Ahora, ten en cuenta que estamos con el fenómeno de la niña. Y se ha dicho que la niña iba a venir con mucha lluvia. Claro. Y expertos nos explican esto y otros aspectos más que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que está pasando con los fenómenos naturales en nuestro país. Se ha dispersado, esto es hacia el inicio de la mañana. Todito se ha descargado y al empezar la tarde otra vez se ha formado. En el caso de Cochabamba ha sido muy intenso lo que ha ocurrido en el Valle Alto. El evento más fuerte ha sido en el Valle Alto definitivamente. Según el Centro de Investigaciones Climáticas de la Universidad Mayor de San Simón, son lluvias inusuales que caen fundamentalmente en la cordillera del Tunari, en cerros y cesanías, provocando aluviones, desbordes y riadas en los valles de Cochabamba. Todo esto es el Tunari. El Tunari queda hacia las ciudades, lo primero en donde se ha empezado a formar este núcleo convectivo. Y empieza a formarse y esto, si nota la coloración ya es distinto, esto se ha puesto un poco más intenso. Ya para las dos, esto ha aumentado así. Esto es lo que ha pasado. La lluvia se está dando en la montaña, en la cordillera. Lo que ha ocurrido el día sábado, por ejemplo, en el Valle Central no había lluvia, sin embargo, en la montaña sí. Entonces, toda esa lluvia ha descendido, esa precipitación ha bajado por los canales, torrenteras, por el paso, por el reducto, por el kilómetro 8 de la Blanco Alinto. Por el otro lado, toda la lluvia de este lado es la que entra por el Rocha, que es lo que hemos visto el domingo en la mañana. Tres concentraciones de nubes de intensa lluvia han convergido el fin de semana en Cochabamba. Los más fuertes han desembocado en el Valle Alto de esta región, ocasionando inundaciones. El día sábado han habido tres eventos, uno que se ha dado en el Tunari, otro ha venido del oeste, de la zona del altiplano, y otro ha venido del norte, del trópico, ha entrado por el trópico de Cochabamba, y ese es el que ha llegado hacia el Valle Alto. Si nos ubicamos en el mapa, es todo el departamento, prácticamente en todo el departamento de Cochabamba. Al mismo tiempo, mira aquí lo que ha ocurrido en La Paz, El Alto, Chulumán, y esto es la ciudad de La Paz, y acá abajo, en la zona de Sucras. Hemos tenido varios eventos que se han ido conjuncionando. Según los expertos, las lluvias caen en breve tiempo, pero con fuerte intensidad. No hay torrentera, laguna o río que soporte este caudal. Bueno, en milímetros estamos viendo entre 20 y 40 milímetros lo que se ha podido registrar el fin de semana, como precipitación acumulada diaria. Eso puede no ser tanto si es que tenemos una lluvia distribuida en todo el día, pero si esta cae en pocas horas, sí es importante, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, es evidente, no somos expertos en meteorología, pero hay que estar atentos al tema de la evaporación. Pero te cuento algo más. Seguimos en alerta roja por el tema de las lluvias, tanto en el departamento de La Paz como en Pando. Bueno, primeramente, la alerta roja que confiere el departamento de Pando, como también el departamento de La Paz. En el departamento de La Paz, que las que están afectadas son los ríos de La Paz, el río de Irpavi, como también en Pando, que es el río que pertenece a la cuenca de Taumanú, que está en alerta roja. Tenemos estos eventos hidrológicos, que ser inundaciones, que ser desbordes de ríos, pequeños deslizamientos, erosiones en los propios alrededores de lo que son los ríos que hemos mencionado. ¿Cuál es el tema de la crecida de los ríos? ¿Ustedes tienen un cálculo? Ahorita un cálculo preciso no lo podemos dar, porque seguimos motoreando desde el día de la anterior semana, pero sí ha habido una crecida progresivamente en estos días y semanas. Estamos viendo como en diferentes regiones de país y departamentos estamos teniendo estos eventos por las tremendas lluvias que está cayendo, pero... Todo lo contrario, en Potosí, por ejemplo. En Potosí, especialmente en la ciudad, ¿no es cierto? Tuvieron que hacer nuevamente la estimulación de las nubes, también conocida como el bombardeo de las nubes, para que haya algo de agua. Vuelo ha durado una hora y veinticuatro minutos. Y estamos esperanzados, ¿no?, de que este trabajo sea altamente postil. Estamos en el aeropuerto de Alcantarí, abordaremos este Hércules C-130B de la Fuerza Aérea Boliviana. Sobrevolaremos las lagunas del Caricari, en Potosí, para estimular las lluvias que hacen mucha falta a esta región del país. En las lagunas que alimentan la subvención, en este caso de líquido de alimento a la población potosina, tenemos simplemente el 30% de los embalses. Está lloviendo en este momento en La Cachaca y en Chalviri. Esto nos indica que el bombardeo a las nubes ha sido efectivo. Ya tenemos información de la circulación de que en la ciudad de Potosí, en el sector de Caricari, ha estado comenzando a llavizar. Después de más de una hora de sobrevuelo, el territorio potosino se bombardearon con pastillas de yoduro de plata. La operación ha sido calificada como exitosa. Se ha hecho la estimulación de nubes, donde hemos encontrado 17 nubes. Se han hecho 38 disparos y se han utilizado 152 pirocarteros. Se han encontrado estas 17 nubes dentro del sector. Algunas se les ha vuelto a estimular debido a que había bastante densidad dentro de la nube. Y hemos encontrado temperaturas favorables dentro de las nubes que han estado entre los menos 10 y menos 15 grados. Otro de los riesgos que se está viendo en esta época de lluvias que estamos viviendo en La Paz específicamente es el de la tierra que se humedece. Al humedecerse, evidentemente, muchas cosas pueden ceder, como por ejemplo los árboles. Este fin de semana ha ocurrido algo que realmente tendríamos que catalogarlo como un milagro. Porque de milagro una familia salvó su vida después de que ese árbol que usted está viendo en esa imagen cayera sobre esa vivienda. Le contamos. Porque estaba todo totalmente oscuro y nublado, no podía ver nada. Estamos durmiendo nosotros, yo y mi pequeño, y de la nada empieza a temblar la tierra. Y un enorme árbol de más de 35 metros cayó sobre una casa en la zona Rosal Norte. Una joven mamá de 23 años junto a su niño de 3 dormían en este sector. Gracias a Dios lograron salvar sus vidas, pero los daños materiales son de consideración. Lo único que hice fue girar y cubrirle la cara a mi gordo, de la nada reaccioné así. Y cayó una piedra por detrás, me golpeó la espalda y otra cayó en mi columna o cayó. Y traté de buscar rápidamente el celular para alumbrarme, porque estaba todo totalmente oscuro y nublado, no podía ver nada. La tierra estaba, la polvadera estaba totalmente cubierta, todo el cuarto. Yo creí que estaba solo una rama que había caído encima del techo y solo era el cuarto afectado. Y empezó a gritar, auxilia, auxilia, empezó a gritar, y ayúdenme por favor. Yo a mi hijo le llevé otra vez hacia la cama y le dije, hijo, párate ahí. Yo empecé a querer forsajear la ventana. Quería salir, ¿no? Y quería romperla, pues no podía, tampoco en el momento fue el polvo y todo, ya no podía. Y lo que ustedes observan son parte de los juguetes del pequeño niño de tres años. Prácticamente también quedaron destrozados junto al televisor, donde según nos cuenta la mamá veía los videos educativos. También van a observar lo que quedó del catre, donde descansaban y donde salvaron la vida de milagro. Cuando vivía a mi esposa, le decía, cuida que nos caiga, no, no tengas miedo, no va a caerme. No tengo cocina, ¿dónde cocina en víveres? No tengo. Ahorita así me he quedado, sin nada me estoy haciendo. Mi hijito también está de mi emprekínder. Los cuadernos igual, todo quedó bajo así enterrado. Tenía un cuaderno que es del colegio, no apellido. Sus cosas, todo se fue de él igual. Y como le decía, él me decía, mami, ya no tengo nada, igual me decía, estaba llorando. Salvaron la vida de milagro, estaban librados a su suerte con el lugar donde iba a caer el árbol. Pero no podemos estar así, Miriam. Esto tendría que haber tenido un trabajo preventivo, ¿no? Pero a ver, ¿de parte de quién? Es un área pública. Es parte del vecindario, digamos, ¿no? Municipio. Exacto, el municipio. Pero, ¿quiénes tienen que dar también alerta? Los vecinos. Los vecinos, ¿no? Entonces, tenemos que movilizarnos también nosotros, como lo hemos dicho, en la zona sur. Quiénes tienen que poner defensivos ante sus paredes y sus casas son también los vecinos. O sea, no se va a ocupar de todo la alcaldía. Claro, por lo menos alertarles, ¿no? Queremos la voz de alerta. Alertarles, sí. Pero bueno, afortunadamente no se perdieron vidas en esa tragedia. Porque el árbol era muy grande y vieron, destrozó prácticamente todo. Bueno, y este martes, Always Ready estará recibiendo al plantel de Guavirá. Después, Emprende Viaje rumbo a Montevideo, donde el día jueves deberá buscar la clasificación ante el nacional para estar en la fase de grupos. Briselda, 15 años. Su madre llegó desesperada a la red Bolivisión para pedir apoyo. Vamos a conocer más sobre esta historia junto a José Irusta, que tiene los detalles, precisamente, de esta jovencita de 15 años. José, buenas noches. Y efectivamente, compañeros, me encuentro con la señora Miriam. ¿Cómo estás, señora? Muy buenas noches. Ella nos tiene una ingrata noticia y es por eso que ha llegado hasta la red Bolivisión para hacer realidad el sueño de su hija, Briselda, de 15 años. ¿Cómo estás, señora Miriam? ¿Cuál es el diagnóstico de ella? Buenas noches a todos. Buenas noches y agradecer a Bolivisión que me ha recibido. Bueno, aquí la necesidad me trajo. Yo vivo en Cobijapando. Tengo tres hijos, soy madre de tres hijos, que dos están allá. Huérfano igual, porque yo lejo. Bueno, mi hijita aquí fue diagnosticada con leucemia, cáncer en la sangre. ¿Hace un mes? Hace un mes que estamos aquí, hoy día un mes. ¿Ella está en terapia intensiva? Ella ahorita se encuentra en terapia intensiva hace una semana y un día, nueve días en realidad. ¿Acá en el complejo de Miraflor? Sí, aquí en el hospital de gastroenterología, está ahí en terapia intensiva porque tuvo una descompensación de su quimioterapia, como fue diagnosticada con leucemia. Llevó quimioterapia y se descompensó. ¿Cuál es el mayor sueño de Briselda, de 15 años? Briselda es una niña amorosa, educada. En mi familia a todo el mundo le dice que ella es la más educada, es hermosa. Y ella, el sueño que ella tenía y tiene es que ella quería ser arquitecta. Ella actualmente le tocaba la pre-promo este año, no ha ido ni un día a clase porque hemos estado en COVID, igual internado todo el mes que pasó. Cuando comenzaron las clases ella estaba internada, justo en terapia intensiva, estaba. Permítame unos minutos, voy a dar lectura simplemente a la parte quinta del informe médico del Instituto de Gastroenterología. Dice, leucemia linfoblástica aguda tipo B. Son casi 2 mil bolivianos por día que usted está gastando en medicamentos. ¿De dónde saca este dinero? Porque prácticamente no tienen. Mire, no sé cómo lo hago, pero consigo todos los medicamentos. Dios no me abandona. Hoy día, mis hijos en COVID prácticamente no tenían ni para el almuerzo. Yo conseguí la receta. No tengo en realidad. ¿Cuánto debe solo hoy día? ¿Cuánto debe hoy día? Un laboratorio que tenía que hacer en Celade era de 1.439 bolivianos, que solo dejé 190 bolivianos porque mi tío tempranito me dejó, me depositó 200 bolivianos y compré 10 pesos de crédito porque sin crédito no puedo estar. ¿El Seguro Universal de Salud no cubre eso? No, en terapia intensiva no cubre. La mayor parte de medicamentos no cubre porque por día es más de 2 mil bolivianos. Si las cámaras me acompañan por acá, miren, ustedes van a observar, cada una de estas hojas es los medicamentos que se gastan cada día, cada día. Imagínense el sufrimiento de esta madre. ¿A qué número pueden contactarla? ¿Tiene alguna cuenta para que la gente que la está viendo, las autoridades en salud que están viendo en este momento el caso puedan aproximarse y brindarle una ayuda? Bueno, yo tengo mi teléfono, es 7710-6758. Repitamos una vez más. 7710-6758. Tengo un número de cuenta de mi hija que manejo su tarjeta. ¿Qué banco es? Banco Unión. Que esta jovencita de 15 años sane y pueda cumplir su sueño más anhelado y brindarle una alegría a su mamá que en este momento está con lágrimas en los ojos, compañeros. Bien, José, nos llega al corazón la situación de Briselda, pero también la situación que está atravesando la madre. ¿Qué economía puede soportar 2 mil, 2 mil 800 bolivianos, como veamos ahí, diarios para medicamentos, por favor? Hay que apoyar. Hay un cuere que vamos a poner en pantalla, que es precisamente para la familia, es directamente un cuere a la cuenta de la familia de Briselda para tratar de ayudar en los gastos médicos. También tenemos el teléfono que lo vamos a poner en pantalla para que usted pueda comunicarse directamente con la mamá de Briselda para la transparencia necesaria, para ver si le ha llegado el aporte, los fondos que usted ha destinado. Y también el número de cuenta, en todo caso, Briselda, tiene 15 años, leucemia, tipo B. Ella quiere salir adelante, quiere recuperarse, viene un camino largo, sí, pero el corazón de los paseños, el corazón de los bolivianos va a lograr aquello. 12 días nada más faltan para la realización del Censo de Población y Vivienda 2024 y hoy se ha firmado un nuevo acuerdo. La UCEBOL cuenta con más de 5.000 estudiantes, cuenta también entre personal administrativo y docente con más de 200 personas y para nosotros el día de hoy ha sido de vital importancia, diríamos, de parte del Instituto Nacional de Estadística, lo que es el tema de la Universidad de OCEBOL en la zona norte donde tenemos un déficit de censista, donde también necesitamos los ambientes permanentes donde la gente y la población de esta zona pueda capacitarse. ¿Va a dar un incentivo a los estudiantes? Bueno, yo sé que es algo voluntario, pero también queremos premiar a aquellos que van a traer estos beneficios. Entonces, tenemos nosotros como universidad 200 horas de interacción social que los estudiantes tienen que cumplir. Entonces, nosotros vamos a dar horas de interacción. ¿Cuántos censistas faltan? A nivel departamental nosotros ya hemos pasado las 187.000 personas que comprenden lo que viene a ser el reclutamiento de censistas en este departamento. De manera desproporcionada tenemos nosotros el único municipio con el que no ha llegado al 100%, pero... Bueno, hemos pasado al 100%, pero tenemos algunos distritos. Tenemos alrededor de 4.000 censistas que nos faltan en estos distritos, pero tenemos otros distritos donde sí han sobrepasado. Caso contrario, si para el día del censo no tenemos gente en la zona norte, Entraremos nosotros con gente del distrito 6, Pampa de la Isla, Bateón, la zona de Luján, que cubrirán como personal de reserva y de contingencia esta zona de los condominios en la zona norte. Lo decíamos, 12 días para el censo de población y vivienda. Seguimos revisando algunas preguntas frecuentes que llegan al Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuáles son las características del censo? Universalidad, homogeneidad y simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace de manera simultánea a todo el país en uno o tres días, además homogéneo, todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, adultos, niños, todos los miembros de una familia, de un hogar, y simultaneidad, todos, en esa jornada, tendrán que recibir a los voluntarios censistas para las consultas requeridas. Pero también tenemos otra pregunta muy importante que también ha estado llegando al INE. ¿Qué tipos de censo existen? El censo de hecho, donde todas las personas que durmieron noche antes en la vivienda tienen que ser censadas, y el censo de derecho registra a las personas en su lugar habitual de residencia. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a vivir un censo de hecho. ¿Por qué? Porque es en una sola jornada, hasta dos o tres en lugares muy alejados, pero se realiza todo en ese día. Las personas que vivieron noche antes en la vivienda no necesariamente tiene que ser su vivienda de residencia. Sí tienen que haber pasado noche anterior en esa vivienda para ser censados. El censo de derecho tiene un lapso aproximado de semanas, un par de meses, hasta tres meses incluso, que es un censo más estructurado y que va enfocado a otro tipo de análisis estadístico. Nosotros viviremos el 23 de marzo un censo de hecho, por lo que nos explica el Instituto Nacional de Estadística. La cancha es auspiciada por... Descubre el poder de la música de tu entrenamiento. Nuevo sabor Powerade Citrus Passion Fruit. Powerade. Pausa es Power. Estamos en el barrio de Sopocachi, mirando cómo está la Plaza Barua, que todavía continúa cerrada para la población. Pero a ver, los trabajos se están acelerando, ¿no es cierto, mi querida Giovanna? Porque llega también la conmemoración del Día del Mar. Claro que sí, Miriam. Estamos a bastante tiempo que hemos podido tener sin acceso a esta hermosa plaza, pero decirte que este viernes es el día. Es el día que realmente la gente que vive acá en Sopocachi, todos los paseños que en algún momento hemos visitado esta linda plaza, vamos a tener la oportunidad de verla remodelada, porque el alcalde ya lo ha anunciado. Se están haciendo los últimos arreglos. Y justamente lo que se prevé es darle más luz, porque va a tener incluso una ruta, un circuito de luz LED. Va a tener también un punto de la Ruta del Amor, un circuito que también va a incluir otras plazas cercanas a esta zona. Así que hay mucha expectativa por la reapertura. Y quiero hablar con algunos vecinos. Voy a buscar algunos vecinos, porque me imagino que también ya están a la expectativa. Muchos tienen que esperar fuera de la plaza. Antes lo hacíamos al interior. Claro. No es cierto, pero vamos a hablar, porque yo creo que la gente está a la espera de que se dé la reapertura de la plaza Baroa. ¿Vecina de la zona? No, solo estoy transitando por acá. Bueno, pero imagino que alguna vez has esperado a las amigas, a la familia dentro de la plaza. Sí, claro que sí. Extrañas mucho, me imagino, también estar adentro, compartir. Sí, ya es bastante tiempo que está cerrado. ¿Sabías que ya se va a reaperturar? Ah, sí, no, no, no sabía. Ya falta poco el viernes. El viernes se reapertura. Bueno, qué bueno. Mucha expectativa, algunos vecinos. Como puedes ver, miran, algunas personas han decidido de alguna manera utilizar algunos lugares del exterior de la plaza para poder tomar asiento, pero antes lo hacían al interior. Estamos a la expectativa y listos para poder tener la nueva imagen de la plaza Baroa. Muy bien, muy bien. Próximo viernes estamos ya impacientes para ver esa nueva iluminación que va a tener. Aquí es una plaza céntrica muy linda que convoca a la familia, a la familia y también a los visitantes que llegan de cualquier parte del país. Gracias, Giovanna. ¿Dónde está Daniel Molinedo? Salió el 24 de diciembre del año pasado a cambiar un pequeño deportivo que había comprado para su hijo. Cuatro y media, cinco de la tarde. A las seis, seis y media, se comunican nuevamente de su casa con él para que traiga unas velas porque se había olvidado comprar la mamá de Daniel. Él dice, sí, nos vemos enseguida y nunca más supieron de él. Hay una persona detenida, pero no hay rastro alguno de su paradero. Pero la familia ya no sabe dónde buscar. Nos indican que todo se está manejando en reserva. Ayúdenme a encontrar a mi hijo Daniel. Han pasado más de 65 días y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Daniel Arturo Molinedo Guayua. Tiene 30 años de edad. La familia ya no sabe dónde acudir. La fiscalía aparentemente no brinda información respecto a este caso. Hasta el momento no hemos tenido reunión con el fiscal desde el allanamiento que ha habido en la casa de una detenida. Hay una detenida, hay una sospechosa, pero no se sabe nada hasta ahora. No nos dan ninguna información si Daniel está vivo, está muerto. ¿Dónde está Daniel? Ya nos han cambiado de investigador. Por ciertas irregularidades y por los retrasos que ha habido de hace dos meses que no hemos tenido información del investigador. Ahora se nos ha cambiado, cosa que hoy día no nos hemos podido reunir tampoco con el investigador porque no estaba. Ojalá, Dios mediante, nos reunamos mañana o pasado se nos acceda las entrevistas correspondientes. Vamos a seguir buscando a Daniel. Nosotros no vamos a descansar. Seguimos en las calles. Seguimos buscándolo. Bueno, las investigaciones dentro de este caso inicialmente catalogado como trata de personas han llegado a efectuar una serie de actividades investigativas precisamente para poder esclarecer dicho caso. Se ha realizado en días pasados la aprehensión de una persona de sexo femenino, la misma que luego de la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional determinó que esta persona deba guardar detención preventiva en el recinto penitenciario en el centro de orientación femenina de Miraflores por el lapso de seis meses. Que la verdad salga a la luz porque mi hermana no es culpable. La están difamando, la están culpando de algo que no ha hecho. Su delito de ella, cuál es ser buena gente, ser tan inocente y tan ingenua. Supuestamente han encontrado un reloj que era de su hermano. Aquí está. Yo le he dicho al mismo fiscal ahí. Estos relojes de mi hermana nos han regalado en una Navidad. Aquí está. Yo lo tengo. El hermano es inocente. Desconoce totalmente el paradero de ese joven. Yo quisiera que se pongan en mi lugar. ¿Cómo estoy? Desde ella. No sé qué hacer. El camino como son en las calles. Por favor. Por favor, señor ministro. Por favor, ayúdenos. Por favor, pueblo en general, ayúdenme a encontrar a mi hijo Daniel. Por favor, pueblo en general, Donde nos necesites. Al día, investiga. Expresiones, es auspiciado por Paseña, un amor que se renueva. Muy bien, estamos conversando, pues, la ciudad del alto, un lugar, pues, en homenaje en este mes de marzo. Sin embargo, ellos van preparándose para estas recepciones que van participando en devoción a la Virgen del Carmen. Ellos participan en esta entrada que se ve el 15 de julio, 16 de julio. Pero ellos ya se activan la recepción, las veladas, las presentaciones de invitaciones que, pues, pone ahí en expectativa qué grupo internacional va a llegar, quiénes, qué nombre van a estrenar, quiénes van a venir a compartir, dónde ponen este sello a la gestión 2024. Fuimos hasta la ciudad del alto, vamos a conocer sobre esta cartelera y estos personajes que realmente en eso prendió el tiscutiscu, estaban ahí, pues, la María Antonieta, estos personajes de la morenada, que tal vez no los vemos, pero vamos a conocer, junto a la morenada, Chacaltayas, 97.16. Adelante. Estamos en la ciudad del alto, reflejando estas tradiciones y costumbres que tiene la ciudad más alta, Chacaltayas, 97.16, realizando esta linda presentación. La morenada, Chacaltayas, 97. Y estoy con la junta, con esta hermosa junta, dice Chacaltayas, buenas noches, buenas noches. Bueno, tenemos muchas sorpresas más para la fraternidad, especialmente para la decepción, se les hace, pues, una cordial invitación a cada uno de ustedes, a los fraternos, especialmente, tenemos grandes sorpresas para los... ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Por favor, tomen en cuenta las siguientes alertas hidrológicas de Prioridad Naranja, que afecta a todo el territorio nacional por ascensos progresivos y posibles desbordes de ríos. Y de Prioridad Roja, que afecta a los departamentos de Pando y La Paz, por desbordes de ríos inminentes. Ambas son hasta el sábado 16. Conozcamos ahora las temperaturas en los diferentes departamentos. Acompáñenme hasta La Paz, la mínima será de 8 y la máxima alcanzará los 19. En Cochabamba, la mínima será de 14 y la máxima llegará a los 28. En Santa Cruz, la mínima será de 24 y la máxima alcanzará los 35. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos ahora con Potosí, la mínima será de 7 y la máxima alcanzará los 18. En Oruro, la mínima será de 8 y la máxima alcanzará los 21. En Chuquisaca, la mínima será de 13 y la máxima alcanzará los 25. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos ahora con Pando, la mínima será de 24 y la máxima alcanzará los 34. En Beni, la mínima será de 25 y la máxima llegará a los 35. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Y en Carija, la mínima será de 18 y la máxima alcanzará los 29. ¿Qué es el Oropuche? Por Dios, está apareciendo, es una nueva enfermedad. Lo cierto es que el CEDES ya ha emitido una alerta. Le vamos a contar qué tipo de enfermedad es y qué acciones hay que tomar. Esto viene desde Santa Cruz. Tenemos que decir que ha aparecido un nuevo brote de la enfermedad de Oropuche en la ciudad de Pando. Tenemos cuatro casos. Es una enfermedad parecida al dengue o a la chikungunya, con la misma sintomatología. Entonces, el Ministerio y el CEDES han lanzado una alerta epidemiológica por estos casos. Como es una enfermedad parecida y es el transmisor, es el mosquito. El mosquito es el mosquito que tenemos a diario en la casa, que nosotros le llamamos culex. Ese que está en las malezas, ese que está en el pasto y también en los canales de drenaje. Entonces, hemos ya tenido un contacto con la alcaldía y hemos coordinado para que se empiece a hacer la limpieza de los canales y también de los parques y las canchas que tiene el municipio. Nosotros hemos intensificado a partir del fin de semana que pasó, lo que representa la destrucción de criaderos y también la fumigación. Estamos fumigando ya hace varias semanas, pero hemos intensificado y también hemos hablado con las zonas rurales que tenemos la frontera, tanto con Perú como con Brasil, porque los casos que han aparecido en el continente son especialmente en Brasil y en la Amazonía del Perú. Panorama internacional, nos vamos a Argentina, después de la polémica del incremento de sueldo del gabinete del presidente Milley, hubo repercusiones. A ver, el aumento de sueldo que tuvo el presidente de Argentina y su gabinete se destituyó al secretario de Trabajo, Omar, y así inculpándolo de lo ocurrido. Tal despido es causado por el escándalo político que estalló al descubrirse que el mandatario se había aumentado su salario un 50%. Anteriormente, Milley había culpado sobre el aumento salarial a la expresidenta Cristina Fernández. Sin embargo, se defendió publicando documentos donde demuestran que el presidente había firmado el decreto que autoriza su propio incremento salarial. Tal noticia provocó una crisis en su gabinete. Continuamos viendo qué es lo que está pasando alrededor del mundo con relación al comportamiento del clima, las lluvias, inundaciones y deslizamientos provocados por estas lluvias. Han dejado 26 muertos y 11 desaparecidos en la isla de Sumatra, en Indonesia. Una de las autoridades del organismo de emergencias de Sumatra Occidental ha indicado que los esfuerzos de rescate se han complicado por el clima extremo y la falta de electricidad. El desastre ha dañado centenares de casas, puentes, mezquitas y otras instalaciones públicas. Además, las autoridades han informado que es posible que el número de víctimas siga aumentando a medida que continúen con las investigaciones. Amigos, llegamos al final. Gracias por su compañía. Cuídense mucho. Chao, Miriam. Que te vaya muy bien. Nos vemos mañana contigo y enseguida aquí en Vivo. Vivo.